El empresario del sector transporte, Enrique Quiñones, informó que a las puertas de inicio del mes de diciembre, la llegada de nicaragüenses provenientes de los países de Centroamérica se incrementa y que las diversas empresas de transporte regional ya están listas para brindar el servicio a quien lo solicite. En estos momentos ya las diferentes empresas ya están también previendo la temporada alta con horarios extras, que se les llama. En ese sentido, la mayoría se llena. No hay transporte, tanto internacional como el transporte que le llamamos de transbordo, que van a la frontera en los diferentes países, que de abasto con la cantidad de nicaragüenses que vienen principalmente de Costa Rica a Nicaragua. En el caso de la Cámara Internacional de Transporte, que nosotros presidimos, donde está Ticabús, donde está Platino, que viaja al igual que nosotros cubrimos todo el área centroamericana, desde Panamá hasta Tapachula, México, pues sabemos de la situación que se atraviesa y nos preparamos. Quiñones explicó que las empresas regionales que ofrecen este tipo de servicios se han preparado con anterioridad para ofrecerle la mejor experiencia a quienes decidan retornar a sus países de origen durante la última época del año. En el caso, por ejemplo, nuestro de Nicaragua, nosotros ya tenemos vendidos los diferentes horarios desde el 18 de diciembre, ya están full los buses. Y ahora estamos ya vendiendo lo que son los buses extras. Así que eso es mi recomendación a la gente en el caso de los que vienen de afuera para Nicaragua. Ya en el caso de enero es al revés. Enero y febrero la emigración es de regreso a todos estos países donde laboran o viven los hermanos nicaragüenses principalmente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.